hola muy buenas a todos bienvenidos al canal de papadri estamos en una nueva apertura en un unboxing de camisetas de aliexpress en este caso os traigo una una que me ha parecido muy interesante traeros al canal porque considero que es una de también de mis mejores compras que he hecho en esta plataforma una camiseta que la subí en un vídeo del monográfico que tenéis en el canal una playlist que tenéis en el canal sobre las camisetas de fútbol de los equipos para esta temporada acaba de empezar y que me encantó es un equipo mexicano se trata de los pumas de la unam y que su marca nike ha lanzado un diseño espectacular completamente increíble increíble y que he intentado buscar en el aliexpress la he encontrado con mucha suerte la ha encontrado y el resultado que vais a ver es el siguiente una camiseta tremenda tremenda que os voy a enseñar aquí mismo aquí la tenéis la camiseta titular de los pumas de la unam ahí tenéis el puma presidiendo la camiseta una figura que en las últimas temporadas muchos aficionados de este equipo echaban de menos en la camiseta presidiéndola en grande la tenéis justo justo ahí en el pecho el logo de nike aquí en azul morino también y como podéis comprobar bueno vamos a quitar la etiqueta por aquí que siempre me está molestando pero bueno para que veáis que es que no se ha estrenado como podéis ver de fondo en ese color dorado que tiene la camiseta veis un mural vale ahí lo tenemos y en la parte baja de la camiseta también ahí está pues bien ese mural está dentro de la biblioteca central de la universidad de este equipo que es la unam no conozco mucho de la verdad es que no conozco mucho la historia de este club mexicano yo sé que vosotros algunos suscriptores del canal sois de ahí de méxico me podéis seguro que los comentarios podréis informar más a mí y al resto de suscriptores sobre la historia de este club me parece muy interesante ya que el diseño es es tremendo y como os digo está basado en un mural en un mural que preside que preside la biblioteca de esta universidad en la camiseta suplente tenemos el mismo diseño pero con los colores invertidos azul marino pero con el puma en color dorado vale esta tendría ser la camiseta circular también la primera camiseta del equipo mexicano que tenéis aquí bueno los esposos como veis ahí así se puede ver bien y cada una manga luego el otro el logo inconfundible de coca-cola y la espalda es otra cosa importante que os quería enseñar tenemos también más esposos tenemos el nombre del club ahí una del cel el herbalife y el dorsal número 11 que es de el señor ahí está saúl berjón es jugador del eibar es jugador del eibar que se ha ido con abraham el jugador del español al equipo mexicano están los dos ya han debutado con pumas con pumas de la unam y con buen rendimiento ambos jugadores y yo he querido como aliexpress en muchas camisetas de la opción de personalizarlas pues he querido tener el detalle de tenerla todavía más exclusiva entre comillas más personalizada y le he puesto el nombre de verjón y como podéis comprobar también los dorsales los números con el logo del puma ya increíble es increíble increíble como veis una calidad increíble esta camiseta night de los pumas de la unam simplemente eso quería enseñaros la otra compra más para el saco para la colección como veis comprar camisetas en aliexpress es no sé iba a decir infalible y infalible no es siempre puede haber alguna cosa que se pueda escapar etcétera etcétera pero es una muy buena plataforma para que podáis haceros con vuestras camisetas más deseadas y a un precio muy interesante y sobre todo al alcance de todo el mundo vale entonces como os digo como siempre os indico cuando hago en boxing de camisetas tanto de NBA como de fútbol es que paséis echéis un vistazo por el canal y yo os dejaré también el link en la descripción abajo sobre el tutorial que os dejado para buscar camisetas dentro de aliexpress en la versión de móviles vale ya que la versión de móviles tenéis más descuento o mejores precios que la versión de pc la versión de ordenador os invito a que paséis a que paséis por ese vídeo que comentéis y si tenéis alguna duda me la hagáis en el twitter en arroba canal papadri y yo os intentaré solucionar como siempre hago con muchos de vosotros y que seguro que ante cualquier eventualidad podremos encontrar una solución a esa camiseta que buscáis y sin más si os ha gustado esta pedazo de camiseta independientemente del equipo que seáis si sois de otro equipo mexicano si sois de lo que sea hay que saber apreciar la calidad cuando cuando la tenemos aquí delante así que aquí está si os ha gustado esta presentación más un like que se agradece muchísimo comentar el vídeo compartirlo con vuestros amigos suscribiros al canal para seguir viendo más aperturas y más cositas muy interesantes de aquí de aliexpress y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego venga compa padre para cerrar el vídeo tú levantas la copa que yo levanto el vidrio y brindo con mi tropa hoy son ales y mateo esta otro podría salir en vimeo estoy tocando el cuero no de una chaqueta sino de un balón desde espaldi me convierto en paugasol y de tapono mi familia es nuestra zona de confort es mi resort tenemos álbum no de fotografía sino de cromos yo si supiera rosalía que su rosa es venenosa y este zombi se ha clavado sus espinas mis palabras no se las lleva alcatrina si te ha gustado el vídeo rebobina si supiera rosalía que su rosa es venenosa y este zombi se ha clavado sus espinas mis palabras no se las lleva alcatrina si te ha gustado el vídeo rebobina ya que bonito es el plaf tío suscríbete para más vídeos como este ja